La profesora de Pérez, un joven, muy enojada de los de tuviérseles y a los de todos les sentimos novia, que franco rapidito y presente, que bueno, como esta gente, hasta mañana tan duele, le digo necesito para su pobreza, y le produzo una casación en el Craig, pues aquí le dan mucha pata fortaleza. ¡Aplausos! Gracias.